Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. ¿Con qué seguimos? Astrid, pero espérate, antes de que tú te vayas, yo tengo que aprovechar porque yo siento como un cambio en tu imagen. Aunque esta pregunta no me compete a mí, le compete a Alex, pero yo te veo incluso... Pero yo de la fecha. Yo veo con braga, que yo... Más urbano, estás ahí. Gracias a Dios, tenemos una persona que está metiendo manos que doble U la letra, y entonces me tiene ahora mismo en un gimnasio. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? Doble U la letra. Doble U la letra. Un saludo para él. Un saludo para él. Mira, y otra cosita, ya para terminar, estamos... Ya terminó lo que es la producción. Tenemos con Chiquito Timbán hicimos un tema, con el grupo Nietzsche, con Diego Galé, y toda esa gente ya está terminada. Qué bueno. Y próximamente guau. Y próximamente guau. Éxitos y que sean muchísimas más las bendiciones y que sigan trabajando muchísimo. Gracias a Dios y bendiciones para todos ustedes. ¡Ponto final! Hasta mañana, la música de Astruval. Bendiciones. Despide. El número uno. ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Abre U la letra! La tela de mi camisa, cuando te marchas me huele a ti. Y al aroma de tu cuerpo, cuando te tengo cerca de mí. Tú me tienes enamorado, como jamás pude imaginar. Tus días son como años, cuando conmigo hay amor que no estás. Oye mi voz, suena tu nombre a veces sin querer. Tus caricias y emoción, cuando conmigo hay amor que no estás. Tus caricias y emoción en tu piel, cuando conmigo hay amor que no estás. Tú me puedes biofrina los dos. ¡Vamos! 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 Crésentos y emoción, cuando conmigo hay amor que no estás por stance, cuándo me parla. Los días son como años cuando conmigo allá pero tú no estás Las campanas de la iglesia reivindarán cuando digas sí Y yo seré vida mía, el que sería el hombre más conmigo Tú serás la para siempre dueña de mi hogar Y de tu vez una flor nacerá y mucho más consumirá Y tú serás la para siempre dueña de mi hogar Y de tu vez una flor nacerá y mucho más consumirá Contigo, no quiero compartir mi pecho, mi familia contigo Tú serás la para siempre y volarás el limonito contigo Hoy es el día que amaré cerca por mi camino Contigo, no quiero compartir mi pecho, mi familia contigo Quisiera ser al reino, larancias y mucho más consumirá Voy a sembrar de amor eterno esto conmigo Para que lo goce Arlete allá en Nueva York Yo quisiera vivir toda la vida contigo Te canta de besos y caricia, me grita y se sobrino Yo quisiera vivir toda la vida contigo Que tu corazón es mío, que tu corazón es mío Y en el mismo camino te rindió Yo quisiera vivir toda la vida contigo Que la mañana cuando me despierto Contigo al lado soy un hombre nuevo, mi corazón Yo quisiera vivir toda la vida contigo Yo quisiera Oye Salsa Dominicana En la cima Salsa, 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 salsa Oye Óyelo Contigo toda la vida Con el sabor a la vida, dime que sí Contigo toda la vida Y seré vida mía y el hombre más feliz Contigo toda la vida Entonces a mí me está el dueño de mi casa Oye Contigo toda la vida Lléname de besos Dame dulce adicias ¡Vamos! Con de una letra Me siento mano Contigo Solo contigo 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 Solo contigo Contigo Óyelo Sí Danza Óyelo 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 Óyelo